son más de uno, son más de uno, son más de una, un 2 son dos no, 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 mierda, no se empuja lo pilla, lo pilla yo vale, queda entonces hay otro más, hay otro más, hay otro más hay un pavo, vale, no ponen el del helicuero que te atropella es un team completo bueno, la primera la primera siempre es así ¿Dónde queréis entrar para entrar todos juntas? Ventana, ¿no? Ventana y poco loot, ¿eh? Pues arriba Podemos entrar dos por esta ventana y dos por esta ventana Venga, si queréis Vale, yo entro por la de la izquierda Yo contigo, va ¿Tenéis armas? Si La pregunta es, ¿cayó gente? No, 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 estamos solos Parece que no Vale Hola, ¿puedo jugar? Pues ahora mismo estamos cuatro, Michael Una está el Discord y todas esas cosas Y agregan la batería Y ya jugamos luego O en otro momento que haya algún sitio Ah, tío, uno Quita las marcas No, no, AngelCat Ahí justo en la puerta ¿Qué ha sido eso? ¿Escuchaba a alguien ahí hablar en árabe? Hola ¿No? Algo así Hola 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 La que se está formando Igual, Diego Muertos Muertos Click derecho Click derecho Click derecho Pero no te quedes quieto que hay una sniper apuntándote Me cago en tu vida Ya la apunta y dispara Es que me va mal Me va mal No, porque no lo estás haciendo bien Escúchame, escúchame Tienes que apuntar Tienes que soltar el arma Disparar con la Renetti Con la Renetti derecha Y cogerla Vale Ahora Voy a ayudarme No, bro Me siguen matando No, bro Son tres ahí Mano, te asiento el mismo Viene otro, viene otro Me voy, me voy Estoy curándome Me estoy curando Está batido, está batido Está batido, está batido Vale, vale Tiene dos Está por aquí camping gas Sí, seguramente Vamos a la tienda a comprarle Aquí, aquí, aquí Está subiendo por el otro lado Es lo más probable Voy a venir para la tienda Han dejado dinero aquí, tío Voy a tirar Están los dos ahí Mataron a todos ahí Sí, toma Píate el autorreo, Johnny Vale Voy por mis alma Ah, vale Píate el trago Ah, bueno, voy por la caja Me pillaron Son más de uno, son más de uno, bro Son más de uno Son más de uno Son dos, son dos No, 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 mierda He tumbado Los pilla, los pilla yo Vale, queda entonces Hay otro más Hay otro más, eh Hay otro más Hay un pavo Vale, vale Vamos con el de Lely Que te atropella Es un team completo ¿Viste? Es que tenía en la caja Bro, cuando veo Lely yo digo Tengo un p*** Aquí no salía gente, eh Por izquierda Se han pillado vehículo Bro, el p*** Ataque aéreo ahí Ataque aéreo ahí tienes Lo que tienes Del helicóptero ¿Cómo es usted ese libro? Eh, 16.000 poquito dinero, eh Vale Fíjate dos UAVs y tirarlos El P*** ¿No cuál es? El P*** El P*** El P*** Ok, el uno Lo ha matado Lo matado, remata a qué Lo matado El P*** ¡Loto, roto, 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 roto! Tómalo, una bola Tama, va Vá a avanzarlo Van en la casa No puedo meter Cluster una batida en la caja arriba se esta dando res toca muerto falta el ultimo que esta aqui abajo eh vale marcado yo voy a tirar triple o av mira este he tenido guardar dinero eh por si hay que resucitar guardar dinero tenemos bastante hay mucha gente por ahi si a la de la derecha mucha gente nos van a subir los de arriba esos esos avisando que vienen estoy llegando ya arriba va uno por ti abatido que va por ti la tenemos para researlo aqui en la tienda aqui abajo incluso los cuatro por ahi no se si jugarmela tio estoy muerto ah vale voy a pillar la posse ahi a esos no 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 me disparan desde el techo desde cripta lo veo bueno de la casa amarilla abatido 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 no tengo granada para tirar le he tirado a eric voy a avanzarme con vosotros se han metido se han metido dentro de los de cripta nos faltan los de abajo vale tengo otro ataque a eric si acaso vuelves a batirarme voy a revivirte ya voy a revivirte ya tranqui reviví allí delante están dentro de la casa vale revivieron el de esta casa mhm estoy viendo a resucitar a Johnny van por la izquierda ah no trackeas también todo el medit a ver dejar el audiolibro un momento de nada se ha parado un buque de tracke si no se tu puta madre tio está viendo ahí los de cripta asomados eh vikirá acuerte que se nos paró un buggy atrás en banco si el será el del otro el buggy ah si en banco en banco si no le disparan los con de mierdas estas luego hacemos nosotros eso y vamos por fuera por fuera no bueno eh yo creo que ellos no van a saltar no van a saltar voy voy si si yo veo visor viva y te abajo John tienes que bajar salta vaya mierda no es que no tiene ni placa ahora cuida por la derecha que puede estar la rata que se nos baja con el buggy por ahí si yo tengo tomo vamos a ir mirando la derecha un poquito que a lo mejor hay una rata viniendo de ahí pero matamos a todos del edificio bueno no ha dado team wide no ha dado team wide yo creo que debe quedar uno a mi me suena que hay uno de las cuantas los de abajo que no que hayamos que eh ah igual coge las cajas eh tenéis una ya al lado tío está ahí dentro campeando le estoy dando 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 me disparan dentro de la tienda en la tienda donde la tienda donde la tienda no sé me viene me viene me pusea me pusea no lo veo lo tengo al lado a ver tiro 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 listo va tío me noquean otra vez tío porque en vez de coger las placas a dar res no está ahí dentro está ahí dentro no no hay dinero hay dinero ahí hay uno que está en la nave esta arriba en la ventana campeando en la nave arriba hay dinero para revivir hay que es un puto manco es un puto manco eres un puto manco bro listo eliminado este fue una mejor vida están separados vamos juntos no estéis separados ahora hey he disparado a alguien yo voy eh vamos vamos yo entro por el otro lado porque si estamos todos por ahí nos matan lo hace lo peor derecha yo creo bueno bueno pues nada por la espalda si lo hagas otro nos quedan dos dos ratas nos quedaba alguno del equipo este vivo porque no no porque no éramos cuatro teams ya la sumamos tres que quedan dos ratas que quedan dos ratas exacto correcto y exacto han revivió en la tienda en la tienda vale pues a la derecha a la derecha se va para la derecha vale no 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 ¡Suscríbete!